Ese es el papá. Yo creo que eso es un negocio, más un negocio que el desarrollo, porque los mandan para unos sitios bien difíciles y difíciles para ellos superarse y lejos de la familia y tienen montado un negocio, porque el que se favorece es la gente que los lleva. Fue bien difícil para mí superarlo. Me fue el muchacho para allá, de verdad. Yo lo llamaba y él me decía que estaba bien, estaba bien, no estaba bien, pasó hambre. Después yo me enteré a la larga que él pasó hambre. Y en un momento dado que vino aquí con muchas yaguitas en el cuerpo y todo, y yo decía que era él, que no puedo ni lavar las tropas, no tengo que lavarla, no tengo nada. Difícil, difícil para él, de verdad, que era difícil, porque nosotros veíamos unas habilidades en él y le ofrecieron esa beca y siempre lo sabe y tiraba hacia adelante, pero resulta que es lo que se atrasó. Usted ha visto buscones en los parques ofreciendo becas y diciendo, mira, vete para colegio, que lo mejor es irte para colegio. ¿Ha visto esa clase de tipo? Eso lo hay todos los días. Y le venden sueño, lo que hacen es vendiéndole sueño a los peloteros. No siempre muchos de estos muchachos son enviados a colegios que académicamente cuentan con una estructura, ¿verdad?, de nivel que les permita a ellos desarrollarse académicamente, porque en Puerto Rico también nos vamos a Junior College con la mentalidad de que podemos firmar en dos años en comparación con una institución de cuatro años. Sin embargo, los números no favorecen esa mentalidad, ¿verdad?, porque es prácticamente mínima la cantidad de peloteros puertorriqueños que logran una firma desde Junior College específicamente. ¿Por qué enviar muchachos a instituciones que académicamente no son competentes, que no le garantizan al estudiante un grado académico para insertarse a la corriente económica una vez termine? Sí, es cierto. Mira, este tema, o sea, yo lo felicito, porque es bien importante, es crítico y hoy día hasta trágico, porque realmente lo que acabo de mencionar, los muchachos primero buscan oportunidades de juego sin tener como prioridad la calidad académica. No solamente calidad académica, las intenciones y los planes de ellos de graduarse con específica preparación académica. Me explico. Aquellos que quieren irse por la línea de administración comercial y entonces reciben una beca de un Junior College que no necesariamente ofrece un buen programa de administración comercial, los muchachos entran por el mero hecho de que la beca fue ofrecida en esa institución. Muchos de ellos entran a esos Junior College cuando no hay un programa de administración académica. O sea, que no solamente están entrando a programas atléticos que tienen limitado tiempo de juego, sino que la preparación académica no va a fines con sus planes. Y entonces terminan dos años en estos Junior College y tienen unos créditos dos años académicamente perdidos. Y o sea, que es trágico lo que está sucediendo. Primero, por falta de orientación. Segundo, por falta de opciones a estos muchachos. Y tengo que, no sé si me lo vas a preguntar eventualmente, pero considero y estoy 100% convencido que si la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico, si el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico no toma carta en el asunto, esto va a ser trágico a nivel de desarrollo de atletas y estudiantes preparándose para el nivel profesional. Existen mercaderes, porque hay que decirles mercaderes, que se aprovechan de esta situación y esta desesperación de padres y niños, o sea, y jóvenes. Y les venden prácticamente sueños ofreciéndole por cierta cantidad de dinero una beca en estos Junior College. O dicen universitaria, pero la gran mayoría son Junior College. Y por el mero hecho de conseguir un contacto con un coach. Y quisiera pues abundar un poquito más sobre eso. Mire, y esto es donde quiera que voy, lo explico. Ahora mismo, ahora mismo, si me das 10 minutos, yo puedo conseguir 10 becas de Junior College. Eso lo consigue cualquiera. Eso lo consigue cualquiera. Ahora la calidad y la fortaleza de esa beca, lo productivo de esa beca, eso es lo que está en cuestionamiento. Y como tú dices, son personas, padres y jóvenes, desesperados, que ven en estos individuos que están vendiendo esos servicios, un alivio. Y están viendo, especialmente los padres, ven un hijo desesperado y pagan una cantidad de dinero que no es poca, son bastante la cantidad, son bastante la cantidad que tienen que pagar. Y entonces se van convencidos de que le han conseguido una gran beca a sus hijos. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, cuando esos muchachos van a esos Junior College. El coach, hasta se le ha olvidado que esos muchachos están en el programa. Te lo digo literalmente. O sea, ellos llegan al aeropuerto y nadie los recoge. Cuando llaman al coach, el coach dice, pero ¿cuál es tu nombre? Y el muchacho ya está en el aeropuerto, en el estado que sea. Y dicen, bueno, mi nombre es tal y tal. Y entonces ellos tienen que pensar, ah, sí, sí, sí. Y eso literalmente está pasando. O sea, no tienen ningún tipo de interés que no sea financiero para esos muchachos. Y es que, pues, para tratar de darle un poco más de fondo a esto, un poco más de perspectiva. Estos coaches de estos Junior College, a ellos los contratan para que monten un equipo para ganar, que es un equipo atractivo para que entren, para que la matrícula aumente. A estos coaches, realmente, son pocos los que les importa el desarrollo académico de los muchachos. Ellos le pagan para que ganen juegos, para que ganen campeonatos. Si ellos no ganan, pues, realmente, el valor de ellos disminuye. O sea, el valor de ellos no es tratar de traer buena calidad académica y que los muchachos se gradúen de ese Junior College. O sea, y con este aumento es que ellos montan sus equipos. O sea, ellos hacen un compromiso con un joven de Puerto Rico y a las dos semanas aparece un joven de Estados Unidos, de California, con mejor calidad de juego. Lo más seguro es el de Puerto Rico, lo echan para un lado. Y el muchacho de Puerto Rico ni se ha dado cuenta de eso.